¿Qué es la Universidad Autónoma? El margen chileno, la latitud completa, cerca del 70, es nuestro. Quisimos instalar Pascua, pero no voy a apelar, no se pudo tener el dinero necesario para ello. Esta es nuestra visión, este es nuestro Chile, es el laboratorio natural más grande que hay en el hemisferio y el mejor. No le hemos sacado, no hemos logrado sacar provecho de lo que tenemos. El menos del 7% de la gente se dedica a ingeniería, a física, a ciencia. El resto, le saco el sombrero, son biólogos, médicos excelentes, maravilla. Pero tenemos muy poco gente que se dedique al medio natural. Este es el primero. Lo que siempre hacemos nosotros, cuando escuchan hablar de partículas, ese es el campo magnético de la Tierra, como se ve de afuera. Lo que lo aprieta es el viento solar, este es el sol, que lo que recibe es partículas, radiación, viento solar, campo magnético, plasma. Tiene un ciclo de 11 años, o sea, son activos y bajas. Aquí hay algo que uno siempre debe hacer. Esto lo aprendí, yo estudié en Boloña, disculpe, Galileo no tiene la culpa, estaba muerto cuando yo llegué. Pero yo entré. El primer chileno en 250 años. Y hay una cosa que aprendí, siempre hay que dar las causas y los efectos de tu investigación. ¿Para qué sirve? Nunca se le dice a la gente para qué sirve. ¿Qué tiene la actividad solar? Todas las alteraciones en navegación, en satélites, en aviones. Esto con una explosión solar, una cosa chiquitita. Flujo, todo esto es sol. Todas las alteraciones de las comunicaciones, esas las conocen los periodistas sobre todo. Y nosotros tuvimos algunas tan bonitas que en Antártida con onda larga, transmitíamos hasta en Rusia y con onda corta no llegamos a la base que estaba al lado. Y es a la inversa la cosa. Tenemos que estudiar. Todas las líneas físicas de rayos cósmicos, problemas de las líneas de potencia eléctrica. Se han producido tormentas, se han quemado los dínamos en las estaciones. Tampoco en los oleoductos. Lo que pasa es que pongámosle la alteración que se produce de la oxidación y todo. Con un fenómeno solar equivale a muchos años de trabajo del observatorio. Todas las estructuras metálicas, las minas, todo este tipo de cosas está entrado acá. Y lo que viene, esto lo he hecho yo porque fui los daños radiobiológicos, ¿no es cierto? Fui el primero que publicó sobre ozono, ultravioleta, daños en el ADN, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Bueno, ICI, para que nadie se enoje conmigo. ICI le llaman a la revista de nivel. Y tienes todo lo de ozono. Lo de ozono lo hice desde el 91 hasta el 2005. La plata no sé, ya la llevó mi grupo de investigación, se la llevaron otros. Y tienes lo otro que interesa. Por esto me instalé en Putre con los médicos, con las patologías clínicas en altura. Para las guaguitas y todo ese tipo de cosas. Más o menos ya sabemos de qué se trata. Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, son un átomo, un monitor de neutrones, que es un tremendo bicho de dos metros por tres metros de ancho, con seis tubos, contadores, etc. Está en revista internacional, ingeniería chilena completa. Tenemos todos los del campo magnético que lo medimos desde el Ecuador hasta la Antártida. Y es lo que nos permitió empezar a ver que había algo extraño en el camino. Y aquí está en la actitud de la Variation of... El nombre, no, es el escudo magnético, es el que te protege de las partículas. Eso, Catop, ¿qué te protege? Piénsalo así, la magnetosfera que tiene. O sea, no hay que matarse con estas cosas difíciles. Eso está hecho para la gente que... Este es el Observatorio Antártico, 25 años, diseñado y construido en la Universidad de Chile en Radiación Cósmica. Si tú lo miras, son 27 metros de frente. Esos son monitores de neutrones, de seis... Pesa 10 toneladas la pilita. Nos dejaron en la playa y lo subimos en los camiones de la Fuerza Aérea, los tres tontones que estábamos haciendo en el observatorio. Todo sistema de soporte, abajo hay Thermafrost, así que si le colocaba fierro puro, la temperatura te diga cero adentro de un viaje. Tiene aislante. Ese es el de Helio 3, diseñado y construido en Chile. No lo creían, lo publicamos. Y ahí están los magnetómetros. La zangita esa, el profe la hizo con palita también. Y ese es el italiano. Aquí tuvimos siempre la colaboración de Italia, muy fuerte. Estaban... Este es mi maravilla, este es Putre. Este es el que adoro yo. Ese es un monitor de neutrones. ¿No es cierto? Ese es uno de muones. Y hacia acá tenemos el magnetómetro también. Están todos los instrumentos... Este estamos trabajando con la Universidad de Tarapacá. Este es Cerrillo. Este es el monitor de muones, para partículas de alta energía. Este es una cosa de dos por dos por dos metros. Si se dan cuenta, ahí tiene una escalera para subir arriba. Es como un segundo piso. Tiene ocho contadores. Las partículas duras atraviesan, ¿no es cierto? Las blandas. Los vemos en todas las direcciones. Le llaman telescopio. Norte, sur, este, oeste. Y ahí está el monitor de neutrones. También de los italianos. Hecho con los italianos. Al medio. Y aquí, esto es lo que fue publicado en la revista. Este es diseño de ingeniería chileno. El único que hay. El único que hay uno de los pocos en el mundo. En donde decimos que te vamos a construir el monitor. Eso, cuando yo siempre lo veo, eso lo hicimos con... No hay industria para plástico de baja densidad aquí en Chile. Así que compramos estas bolsas azules y las encolamos. ¿No? Y tienes que... Y después te va a mostrar la última. Ahí está todo. Eso con cálculo, probabilidad, tal diseño, todas esas cosas. Pero eso es para que sepan que en su país hay gente que es capacitada para hacerlo. Y acá, la tasa de variación del escudo magnético. Digámosle que eso es lo que rodea. Ese es el tremendo lobo. Esta, muchas ideas de mi colega que está allá al fondo. Nuevito Patricio Venega, que yo creo que va a ser el que va a continuar esta cosa. Aquí, ¿qué es lo que tengo que saber? El campo magnético que rodea la Tierra. El campo magnético es sencillo, no es para asustarse. Tienes un núcleo que está girando y de ahí sale un campo magnético hacia afuera. Salen varias componentes para nosotros no entiendes a la que va hacia arriba. Esa es la que nos está dando todo el cuento. También estamos hablando de que cuando tomas el campo magnético y todo eso, hay una cosa que está afectando a Chile, que lo hemos estado gritando los últimos seis años desesperadamente, que se llama anomalía magnética del Atlántico. Es planetario y es una debilidad del campo magnético. No había conocimiento, nadie nos daba la hora. Bueno, yo siempre me acuerdo de los profetas. Nadie es profeta en su tierra, no. Bueno, el resto de rigidez, todo el resto de las cosas, no vale la pena porque es una charla para gente culta. ¿Qué es lo que estudiamos? La evolución del escudo magnético que nos rodea, ¿no es cierto? La debilidad del campo magnético y aquí aparece la primera referencia a movimiento sísmico. Por favor. Lo que tienen acá son partículas que vienen desde el espacio que entran a los diferentes observatorios, a Putre, a Cerrillos y a Lark. Todos medidos, todo esto está. Y ahí tienes la anomalía magnética del Atlántico, la debilidad. Aquí tuvimos un intercambio con un colega científico norteamericano que tuvo que pedir perdón después. Está afectando al planeta. Y mira Chile. Ahí tenemos los dos. A Chile lo tiene al medio. Esto quiere decir que cuando te baja el campo magnético llegan más partículas afuera. Como vimos al principio, te aumentan los daños, ataques cerebrales, la corrupción en los instrumentos y todo ese tipo de cosas. Somos el único grupo que lo está haciendo. Por eso afuera nos sacan el sombrero a cada rato. Ha sido muy agradable. Y esto, perdónenme, aquí si no me levanto el tarro no me lo voy a levantar nunca. Esto es el cinturón de radiación. Esto es como visto por la NASA. No lo creían cuando lo pusimos. Ahí está la anomalía. No es cierto. Siempre me dicen que Chile está invertido, si se dieron cuenta. No. Nuestra cenita es la Cruz del Sur. Entonces, aquí están los campos magnéticos. Y todos me dieron este... Y esto, cuando hablé de campo magnético, esto fue lo que nos dio la señal. ¿Qué es lo que dijo esta cosa? Si tú ves, están los observatorios de Putre y Cerrillo, arriba. Y abajo están el de Lark y O'Higgins. O'Higgins ya no lo tengo. Esa es la componente total de magnética. Esta es la que va hacia el norte. Esta es la que va hacia el este, porque es lo que dijo el colega, que la Tierra gira hacia el este. ¿No es cierto? Y esa es la que viene de abajo. La que viene del centro. Al centro vale 300 Tesla, que es una cosa bárbara. Sobre la superficie de la Tierra son 22.000 nanoteslas. Diez le da o menos nueve. O sea, le colocas la coma, nueve números después, colocas el 22.000. Eso es lo que medimos. Y arriba tenemos los otros colegas, que son los que nos dieron las bendiciones, japoneses y europeos. No es cierto que ellos están trabajando con milihertz. Nosotros trabajamos con micro. Baja la cosa. Pero, ¿qué nos pasó? La componente total, da igual, tenía un comportamiento disminuido. Eso quiere decir que está moviendo la Tierra a los polos, etcétera. Es sencillo. Está moviendo la cosa así y va disminuyendo, va cambiando los valores. Esta es la que tiene la componente al norte. Esa es la que va hacia el este. Ahí había alguna cosa rara. Y de repente tomamos la que venía adentro de la Tierra. ¿Y qué pasó? El comportamiento era totalmente diferente a lo que teníamos en las otras componentes. Ahí nos empezó a llamar la atención la campanita de decir, hay algo raro. La prueba, el ajuste, el buscar cosas, fue cientos de errores. Cientos, cientos, cientos. Hubo un momento en que simplemente me dicen, usted no es capaz de entender ni de publicar lo que está haciendo. No, estábamos tratando de entender lo que pasaba. Conocía yo algunos amigos cuando hice clase en Japón, en Sendai. Uno de los mayores logros de los japoneses, ¿no es cierto? En Sendai, donde fue el maremoto grande, uno de sus mayores errores fue con campo gravitacional. Pero con la cantidad de dinero que le aportó el Estado a la industria y a ello con las innovaciones que han hecho, funcionaron durante diez años. Igualito que en Chile, pero no hay que asustarse. Acá está lo mismo, dicho con gráfico, como lo hacen los ingenieros para levantarse el tarro un rato. ¿Qué es lo que tiene la latitud geomagnética? O sea, aquí partes en el ecuador y terminas en los polos. Si te fijas en la parte del ecuador, el número... Perdón, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. Lo que tenemos acá es un gran número de partículas y hacia abajo disminuye totalmente. Yo estoy dado vuelta, Patricio. Bueno, da lo mismo. Mientras más duro sea más el ecuador, menos partículas entran. En los polos entra todo. Esa es la misma conclusión que tenemos siempre. Y aquí aparece la maravilla. Lo hicimos por cinco años, campo magnético, todo. Por ahí un extranjero nos insultó, estás viendo el error y cuanta cosa. Bueno, como somos calladitos, sigamos trabajando. Fuimos a mirar ya el campo magnético, pero en detalle. En cada uno de los observatorios. Para eso Chile tenía la maravilla de observatorios que habían trabajado más de 25 años, midiendo cada segundo, ¿no es cierto? Eso lo que los alemanes encontraban imposible, como un sudaca va a estar midiendo cada segundo de 35 años. Lo teníamos. Esa era la maravilla. Ese es nuestro gran respaldo. ¿Y qué pasó? Eso que tiene ahí se llama jump. ¿Qué es lo que es la variación del campo magnético? Prácticamente aquí nosotros tenemos 500 nanotes la variación, pero cada 50 ya sabemos. ¿Qué es lo que produce acá? Se acaba el jump. El jump para nosotros, la variación del campo magnético, es el aviso. Eh, compadre, estoy fallando, me estoy cayendo. Se termina, viene lo que se llama un time lapse, un tiempo de reserva, y cayó el terremoto. Esa fue la primera cosa que apareció. ¿Dónde lo tomamos esto? En Putre. ¿Y dónde viene la maravilla que nos fuimos a Sumatra? Al otro lado del mundo. Estamos hablando acá de la placa de Nazca, la sudamericana, y acá estamos hablando de la euroasiática, la indonesia. ¿Y qué pasó? El jump, ahí está. Está por el otro lado, por eso está invertido. El trabajo último viene la de tomar Isla de Pascua, que es el otro lado de la placa. Y hace exactamente igual, pero la función es la misma. El time lapse y el terremoto. Los tiempos son distintos. Entonces, tomamos Japón, y por eso está muy invitado a Japón. ¿Y qué es lo que tenemos? La variación del campo magnético, el jump es la cosa que varía, sube, baja, ¿no es cierto? La campana, time lapse, terremoto. Todo esto está maravilla, ya con la gente metida hasta adentro. Y empezamos a mirar la frecuencia. Y esto es lo que volvió loco a todo el mundo científico. Y ahí están Baule, Sumatra, Togo, Japón, Putre y Nijapón. Las frecuencias fundamentales. Resumamos lo simple. Esto es, después que viene el campo magnético, cuando cambia, sube, baja, que es la campana que tenemos, nos está diciendo que las placas abajo se están subiendo, moviendo, haciendo todo tipo de cosas. Es lo que hacen los sismólogos. Yo ahí me abstengo. Yo soy físico. Pero eso nos está diciendo que ahí está. Y después viene la frecuencia. O sea, se produce una onda. ¿Cómo la ve la gente normal una onda? Es igual que tomar una frazada y le pegas la sacudida. Aquí se van a producir, va a ser alto. Y hacia el final de la alfombra, la pones larga, la ondita va bajando. ¿Y qué es lo que pasó? Es justamente lo que sucede en los terremotos. Empezaron a aparecer frecuencias. Maule, esas son detectadas en Chile. Y va a una franja de los cinco micro a cinco catorce, las especiales. Japón, de cuatro, pasa por cinco. Bueno, resumiendo, en Indonesia, por cinco hasta tres. ¿Qué es lo que volvió loco al mundo? Es que simplemente por primera vez, tú estás diciendo, antes del terremoto, señor, yo tengo esta frecuencia. Yo tengo estos pulsos. Y cuando saca, los pulsos se bajan. Veinticuatro horas después, ocho horas después, viene el huascazo. Esto es lo que nos abrió todas las puertas en el extranjero. Me duele decirlo. Los observatorios en este momento están parados. Lo que es un crimen de lesa patria. Disculpe por decirlo. Aquí está la maravilla. Esto lo hizo mi colega, Patricio Venega. Si tú lo ves ahora, aquí se nota claramente. Ahí está la frecuencia. Ahí tiene la agitada fuerte. Se cae, se aplana, pero ese es el terremoto. Y es tan hermoso que los eventos solares los registramos, que también están afectando. Quisieron a perder muchas mediciones en muchas partes. Y yo ya lo he repetido como enfermo. Es por eso que estoy invitado a México. A darle las clases a 1500 ingenieros mexicanos especialistas en terremotos tan locos. Quisieron practicar el modelo, ver algo, y parece que también está funcionando. Claro, si no está funcionando acá, al otro lado del mundo. Y para nosotros, no más que estamos aquí adentro, callados, que no saben nadie, lo hicimos lo mismo, ¿no es cierto?, para Quique y Yapel. Y funciona exactamente igual. Entonces, Chilito tiene la posición privilegiada. Estos son los resultados, ya que, digámoslo directamente, Campo Magnético te está diciendo, yo te aviso cuando vienen los eventos sísmicos, la gente la pregunta clásica que te hace es, ¿cómo te diste cuenta? No sé, después de 50 años de repente empiezan a aclararse algunas cositas, ¿no? Y lo que pasa es que Natura te lo está diciendo. Esto es así. Y tú no eres capaz de leer lo que Natura te dice. El perfeccionamiento nuestro es leer lo que la naturaleza nos dijo, la frecuencia, eso del timelapse. Cuando fuimos capaces de leerlo, es lo que nos cambió. Aquí, algo que para mí es salvaje. Este es el terremoto del 27 de febrero, ¿no es cierto? Y resumámoslo violentamente. El gasto, lo que le costó a Chile, solamente en infraestructura, son 30 mil millones de dólares. De dólares. Ahora, si nosotros logramos prevenir, porque este es un método que es posible, pero es el primero en el mundo que se mide. Disculpe la soberbia, como dicen algunos. Es el primero que se mide específicamente y te da la opción a que el día de mañana, dentro de 10 años, 5 años, 2 años, depende cómo lo hagamos, podamos predecir. Ahora es un posible predictor. ¿Por qué? Porque tenemos la frecuencia, tenemos las variaciones del campo magnético. Hay una segunda parte que no hemos hablado, que es la parte neuronal, el machine, todo el sistema de pulso, que se está trabajando en ello, porque estamos considerando que el mundo es como una membrana, pero de células. Y tienes la base. Ahora ya sabes que la frecuencia que tuviste en la parte eurásica, en la parte asiática y en la parte americana son las mismas. Y se están repitiendo. O sea, el modelo está... ¿Y por qué los alemanes se pusieron, y los japoneses con la bandera detrás de nosotros? Porque ellos lo estaban haciendo con satélites. Estaban obteniendo las mismas señas, las mismas frecuencias que nosotros vimos, pero muy débiles. Entonces, ahora ya se volvieron locos. Y esto es lo que yo quiero colocar. Esto es lo que quiero decirle a mi país. Tenemos tres observatorios que son una maravilla. Que en este momento, desafortunadamente, por malas decisiones administrativas de algunas personas, no están funcionando. Tienen un costo de 30 millones de euros. Siempre he sido por deseo internacional, los conseguí. ¿No es cierto? Ahora quiero que se pongan un poquito. ¿Por qué? Porque te costó... Este terremoto te costó 30 mil millones de dólares. Por Dios, si a mí me dan el 1% de eso, 1%, mira lo que te estoy diciendo, del daño. Son 300 millones. Puedo tener los observatorios trabajando durante 100 años. Y yo creo que Chile podría ganar algo. Es un país sísmico. Es un país sísmico. Si nosotros podemos decirle, tienes una zona, y aquí hay ingenieros sísmicos, como mi amigo Patricio, que está callado ahí, viene del colegio de ingenieros. Este es uno de los problemas máximos que tenemos. Si podemos evitarlo, si podemos decir, podría haber en una... evitar el 15% del daño. Ya sería un logro de esos... que no habría parangón. Y eso se puede hacer con tecnología, con ciencia, que se ha desarrollado en esta parte del mundo. También utilizando nuestros colegas. Yo siempre lo digo, yo quiero tener... Hay tres observatorios. El costo total de los observatorios son 30 millones de euros. Nosotros podríamos tener gente de las universidades de Tarapacá, de Iquique, ¿no es cierto?, Santiago, Punta Arena, trabajando ahí. El costo sería mínimo. La gente, siempre cuando uno dice, habla de costo, se vuelve loco. Estoy hablando de mantener un observatorio en buen estado, 20 millones de pesos al año. ¿Creen que es mucha plata comparado con los 30 mil millones de dólares? Entonces ahí hay que ponerse a pensar un poco. Nuestro país es un observatorio natural maravilloso. Tenemos gente nueva, gente que tiene ganas de hacer las cosas. Pero necesitamos que... A ONEMI le hicimos una invitación que viniera a ver la charla. Me dijo que no lo hayan invitado a México. Bueno, los mexicanos están locos, quieren que a toda costa que le expliquen, porque para ellos los terremotos han sido con una cantidad de muertos. Nosotros en este solamente tuvimos, si no me equivoco son 250 los fallecidos. No sé dónde es la industria de vivienda. Salud. No, ahí están las platas. 250, aquí está, acá lo tenía. 521 víctimas fatales. Si eso se puede evitar. Creemos que se puede evitar. Ahora, si tenemos la probabilidad, somos los primeros que lo hacemos, tenemos la probabilidad, ¿no es cierto? Hay que intentarlo. Tenemos los observatorios. Los observatorios son con ingeniería nacional. Yo les mostré muy encima lo que hay. Eso está publicado en revista internacional. Esa es la revista que ha tenido más citas que nadie. Es del 12. Está recién la gente captando lo que se hacía en Chile. Cuando yo mostraba los amplificadores, ¿qué maravilla de industria tenían? Y yo me largué a reír, pero no sabían que eran teteras de fantusis cortadas y soldadas. Bueno, hay que usar la imaginación. Todo lo que sea corrosión, todo lo que sea daño, hay que tratar de evitarlo. Aquí está. Lo hizo la que va a hacer, parece mi, ¿cómo se dice mi nuera el día de mañana? No sé, pues. Entonces, me colocó todo. Esto es del gobierno de Chile. Las publicaciones son propios del gobierno, no son datos nuestros. Y no está contado el resto, porque acá no te dice cuánto perdió la gente por falta de trabajo, ¿no es cierto?, la caída de colegios, todo ese tipo de cosas. Acá te dice lo que se gastó, pongámosle fuerzas armadas y orden en trasladar, te mueven la gente. Y la cantidad que llegas al final es horrorosa, 30 mil millones de dólares. Piensa que con el 1% son 300 millones. Y con eso podrías hacer ciencia hasta aburrirse. Ahora, mi llamado aquí a toda la gente del congreso, el datito que les di, menos del 7% es ingeniería, es física. Y no puede ser. El resto es biólogo. Perfecto por los biólogos. Perdón, papá. Mi papá se dedica al cáncer, todo ese tipo de cosas, era dentista. Pero yo me fui al lado de los físicos, no me gustó nunca él. Aunque no está mi hija chica así, ahí está la odontóloga. Así tengo que quedarme callado, a veces no puedo. Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que... Tuvimos un rector que dijo que la investigación en Antártica no tenía importancia. Los climas, todo se da allá. Y todo se da con el campo magnético. Yo creo que el campo magnético ahora para la industria, para las minas, para todo, cuando aprendamos a leer, va a ser igual que cuando buscan con sonido dónde están los pozos de petróleo con explosiones. Nosotros lo tenemos que ver el día de mañana con campo magnético. Eso es ciencia ficción, dicen algunos. Es ciencia ficción. Pero hay gente, como decía mi amigo acá, ¿no es cierto?, que es de 1620, decía que tú tenías que medir. Y si no medías, estabas haciendo una mala novela. Se llamaba Galileo Galilei. Ese caballero... Esas son las referencias, no está... Y ahí está, las gracias. ¿Quiénes las dan? Galileo, Milton y Cordaro. Yo estoy a disposición de ustedes. Aplausos. 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 Gracias.